hola chicos mi nombre es gamingadicto y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo instalar video store 3.0 si como escucháis 3.0 qué quiere decir 3.0 pues la mayoría de gente lo tenéis en 2.5 o 2.2 vale y muy importante actualizarla y me diréis por qué pues porque tenéis más juegos más dlc y más de todo así que chicos os voy a enseñar cómo actualizar obtener la mejor tienda de todo ps3 g así que muy atentos y comenzamos y paso por aquí chicos para recordaros que estoy haciendo un sorteo de una playstation 3 super slim de 500 gigabytes lo único que tenéis que hacer chicos es suscribiros y dejar un comentario lo primero que tenemos que hacer como siempre es activar le damos a la equis y esperamos a que se active muy importante si no tenéis el gen os dejo arriba a la derecha un vídeo en el que se explicó cómo instalarlo le damos así salimos y se nos crea la carpeta de administrar archivos pkg si no se crea muy importante activarlo hasta que se nos crea vale vamos al navegador de internet y le damos a la equis obviamente tenemos que tener la consola conectada a internet le damos al triángulo archivo entrada de dirección y borramos todo aquí tendríamos que poner vídeo games punto g i t h u v punto y o barra v i d e o h o s t vale nos va a dejar poner todo porque es muy largo y entonces ponemos vídeo hasta la h le damos a start vale nos sale esta página archivo entra de dirección y borramos todo ponemos la uber ya nos saldría aquí todo a la derecha y ponemos o s t o s t perfecto le damos a start y buscamos la página esta página súper completa ya os explicaré en otros vídeos cómo utilizarla vale pero lo importante de todo nosotros vamos a aplicaciones y vamos a vídeo esto aquí la tenemos actualizada en la última versión le damos a la equis y lo instalamos como siempre si os da error es que no tenéis el gen activado o no tenéis la hora configurada mediante internet vale le damos a la equis en el disco duro y empacajes le damos a start vale le damos a start y se nos empezaría a instalar el juego bueno pues como podéis ver ya lo tenemos instalado le damos al círculo y muy importante ahora vamos a gen 4.92 y vamos a instalar el multi fix vale porque la gente si no tenéis el multi fix ya instalado si instaláis la tienda nunca os va a salir la tienda tenemos que descargar también el multi fix hacemos lo mismo disco duro x y pacajes está se descarga en un segundo vale le damos al círculo círculo y salimos como podéis comprobar aquí no tenemos absolutamente nada vamos a la carpeta que se nos ha creado al activar el gen vale administrar archivos pkg vamos a instalar archivos pkg y aquí iríamos almacenamiento del sistema ps3 si metéis algo por el pendrive directorio estándar pero si lo instaláis en el disco duro almacenamiento del sistema ps3 le damos a la equis y aquí tenemos las dos partes vale le damos primero a la primera siempre a la equis bueno pues parece ser que ya se ha instalado le damos al círculo vale como podéis comprobar todavía no nos sale absolutamente nada vale que tenemos que hacer chicos vamos a donde el fix le damos a la equis se instalaría le damos al círculo y como podéis comprobar aquí no nos sale nada tenemos que reiniciar la consola la reiniciamos desde aquí o la apagamos y la encendemos bueno como podéis ver se acaba de encender la consola iríamos a la parte de juegos esperamos a que se actualice y como podéis ver aquí tenemos vídeo store 3.0 muy importante chicos yo he tenido que apagar la consola la reiniciado y no me salía he tenido que volver a activar el gen instalar los archivos que se habían descargado otra vez apagar otra vez la consola y me ha vuelto a salir así que si no sale la primera recordad hacerlo otra vez y os tendría que salir a la segunda vale y si no a la tercera así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo un saludo y hasta el siguiente vídeo